...de la moción recogida en el grupo número 4, también del Grupo Municipal Socialista, sobre los problemas que afectan al barrio de Parquesol. Para la presentación de la misma, tiene la palabra el señor Puente. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros y compañeras. Quisiera, primeramente, sumarme a los buenos deseos para el año 2013. Ojalá que este 2013 logremos mejorar lo suficiente como para que nuestro concejal de Hacienda pueda acogerse algún día de vacaciones en las próximas Navidades. Ya sabemos que este año se han pasado a usted las Navidades pidiéndole dinero a los bancos a ver si al año que viene tenemos un poco más de suerte y tiene usted unos días libres. Hablar del barrio de Parquesol, ya ven que damos un salto importante respecto a las anteriores mociones planteadas en los dos plenos anteriores, significa, fundamentalmente y primeramente, hablar de transporte público. Porque entendemos que transporte público es, precisamente, la primera carencia importante que tiene el barrio de Parquesol. Son cinco las líneas que le dan servicio. Línea 8, que, como saben, ahora incorpora el trazado de Villa del Prado, lo que le hace acumular más retrasos respecto a los tiempos de traslado que tenía anteriormente. La línea 9, que es la que traslada a los vecinos de Parquesol al hospital nuevo. Línea 10, que, según los vecinos, da más servicio a los vecinos de Arroyo de la Encomienda que a los propios vecinos de Parquesol. Y las líneas C1 y C2. ¿Qué es lo sustancial, lo importante, del transporte público de Parquesol? Pongamos dos ejemplos. Un estudiante universitario que pretende trasladarse al campus Miguel de Libes emplea en torno a una hora todos los días para hacer ese recorrido. Lo mismo sucede con un vecino que quiere acudir al hospital Río Ortega. Estamos hablando, a nuestro juicio, de tiempos de traslado inasumibles para una ciudad de nuestra población y de nuestro tamaño máxime, si tenemos en cuenta que esos son los tiempos que tarda hoy un ciudadano de Valladolid en desplazarse a otras ciudades, por ejemplo, a Madrid. Es decir, un estudiante que cursa sus estudios en el campus Miguel de Libes viene a tardar lo mismo que una persona que se desplaza a Madrid a diario a trabajar o también a estudiar. Para nosotros, estos tiempos son sinónimo del fracaso de la política de transporte público del Ayuntamiento de Valladolid. A veces, cuando hemos debatido, al margen de canciones, un poco más en serio sobre el transporte público de Valladolid y sobre los distintos modelos de transporte, alguna vez con el señor Sánchez en privado, siempre se nos ponía como ejemplo de la ventaja del autobús frente al tranvía su flexibilidad. La flexibilidad en trazados, etcétera, paradas, etcétera. La verdad es que la flexibilidad en el caso del transporte público en Valladolid y en especial en el caso de Parque Sol brilla por su ausencia. Se busca siempre la rentabilidad de las líneas a base de recorridos tortuosos, eternos, con infinidad de paradas, lo que provoca, a nuestro juicio, el efecto contrario al pretendido. Es decir, se pierde, a costa de esa búsqueda de rentabilidad, velocidad comercial. Esa pérdida de velocidad comercial conduce a una pérdida de competitividad porque decae el número de viajeros y, por tanto, al final el efecto es el contrario al deseado. Es decir, lo que se pretendía hacer como una línea rentable se convierte en una línea antirrentable. Y frente a eso, lo que observamos es lo contrario a la flexibilidad, absoluta rigidez. Esto, en el caso de Parque Sol, es muy evidente. Es un barrio que, por su configuración y emplazamiento, precisa de una política de transporte público diferente, distinta. Una política que haga gala precisamente de esa virtud que tiene el único mecanismo de transporte público que tiene la ciudad, el de la flexibilidad. Es necesario que los trazados de las líneas sean más flexibles, que el número de paradas lo sea y que incluso los vehículos empleados lo sean. La flota de autobuses de Valladolid incorporó los vehículos Oruga para dar mayor capacidad de traslado en las horas punta a determinado número de líneas. Y echamos en falta, señor Sánchez, que se incorporen vehículos de menor capacidad, que hagan muchas menos paradas, lo que se denomina lanzaderas, para mejorar los tiempos de traslado de unos puntos a otros de la ciudad sin tener que hacer esos recorridos interminables, tortuosos y que, como digo, no conducen a nada bueno para el transporte público y para la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Nos parece importante también que se le dote al autobús de algunos mecanismos que le hagan también parecerse en algo al tranvía. Hablamos de prioridades semafóricas. Hay otras ciudades que han incorporado mecanismos, como Sevilla, por ejemplo, que permiten que el autobús pase cuando el semáforo está a punto de ponerse en rojo y detecta al autobús mecanismos de detección que prolongan los tiempos en verde, plataformas reservadas en algunas zonas de la ciudad que permitan también circular al autobús sin compartir la plataforma con el vehículo privado. En definitiva, mejorar la velocidad comercial, que es bajísima en este momento en nuestra ciudad y que es especialmente, como digo, grave en el caso de un barrio como Parquesol. Un segundo problema que tiene ese barrio es el de la creciente población mayor y el de la ausencia de un centro de personas mayores que le dé servicio. Aquí hay un doble compromiso del Partido Popular con el que vamos a estar vigilantes. Un compromiso electoral para una legislatura que pasa por la construcción de un centro de mayores en ese barrio. Ya sabemos, lo sabemos, que una promesa del Partido Electoral en época electoral es prácticamente una garantía de que se van a hacer las cosas. Pero sí que les digo que vamos camino del segundo año de legislatura, que el tiempo empieza a pasar. Ya nos acercamos, como digo, al Ecuador de mandato y que no se ha cometido absolutamente ninguna actuación encaminada a dar cumplimiento a ese compromiso adquirido con los vecinos de ese barrio. Y sí, quedan dos años, pero no andan ustedes nada sobrados de tiempo para cumplirlo. Probablemente, utilicen ustedes de aquí a fin de mandato la excusa de la crisis. Pero también quiero recordarles que cuando la promesa se hizo, la crisis existía y, por tanto, no puede servir de excusa para incumplir ese compromiso con esos vecinos. Y hay otro más reciente. Hay un compromiso de asumir la gestión del actual centro de mayores del barrio de Parquesol, que, como saben ustedes, está en una situación abocada al cierre por sus deudas, deudas de suministros, deudas de alquileres, etc. Y que el ayuntamiento, como digo, se ha comprometido en el corto plazo a asumir para dar continuidad a ese centro, al menos hasta que se haga el centro de personas mayores. Este compromiso, que esperemos que se asuma y que ha sido, además, adquirido por la propia concejala de Acción Social recientemente, no puede servir tampoco de excusa ni de parapeto para no afrontar la construcción del centro de personas mayores de ese barrio, teniendo en cuenta que es un espacio que no tiene las características que se precisan para dar servicio a los vecinos y que también incumpliría el compromiso electoral de que el centro de personas mayores estuviera también dotado de un centro de estancias diurnas, que es el compromiso que adquirió el Partido Popular en la campaña electoral. Tercer problema del barrio, la población joven. Hemos hablado del transporte público, las personas mayores. La población joven de ese barrio se encuentra en este momento abocada en lo que se refiere al ocio, al tema del ocio, abocada al botellón. El botellón, además, la configuración del barrio, por la razón que sea, ha dado para la proliferación de mucho botellón en ese barrio, a pesar de la policía montada, a la que aún no hemos visto todavía pisar las laderas del barrio de Parque Sol. Y lo cierto es que algo tenemos que hacer para evitar que esta situación se perpetúe o se consolide en el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros les proponemos? Bien, parece que hay un centro de ocio en Parque Sol que tiene en este momento un grado de ocupación bajísima, con muchísimos locales, prácticamente todos vacíos. Y creo que sería incluso más positivo que construir un centro para los jóvenes, intentar negociar con el centro de ocio la cesión de algún espacio que sirviera de alternativa a los jóvenes en ese barrio. Se trataría, por tanto, de pagar un pequeño alquiler, no se trata, por tanto, de hacer inversiones importantes, que dotaría al barrio de una alternativa de ocio que, desde luego, preocupa enormemente a los padres de ese barrio, como a nosotros nos han trasladado en la visita que cursamos. Además de ese centro de ocio, les propondríamos la construcción de alguna cancha deportiva de libre acceso y al aire libre. Hay unas dependencias, en concreto las del Parque del Reloj, que están en este momento absolutamente infrautilizadas y algo deterioradas, con suciedad, no se utilizan para nada y requerirían de una mínima inversión para ubicar en ellas una cancha deportiva que sirviera también de una alternativa de ocio a los jóvenes de ese barrio. Cuarto problema que nos plantean los vecinos de ese barrio es la excesiva velocidad que se produce en algunas de las principales vías de ese barrio. Es un barrio que, por su amplitud, en la amplitud de sus principales vías, invita al conductor a exceder los límites de velocidad. Bien, les invitamos a que adopten algún tipo de medida, como han hecho en otros puntos de la ciudad, para reconducir la velocidad de los conductores a la velocidad permitida en esas vías. Problemas más cotidianos, como el deterioro del pavimento en muchas de las calles del barrio, en algunos de los parques, como el Parque de los Almendros, una poda de árboles, señor Enríquez, supongo que intervendrá usted, inadecuada, que hace que el transporte público sea ineficaz en muchos puntos del barrio y que, por tanto, también requiere de una intervención municipal. Acceso peatonal al centro comercial Río Shopping. Los vecinos nos relatan una odisea, sobre todo las personas mayores que se dirigen andando a ese centro, una odisea para cruzar el puente, en el que no hay ningún tipo de regulación, ni un paso peatonal, etc. Bueno, les invitamos a que lo revisen y que acometan algún tipo de reforma. Y, por último, también las personas mayores nos plantean la posibilidad de crear un parque biosalorable. Luego, en una segunda intervención, le sugeriremos los espacios en los que se puede ubicar ese parque. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Puente. Por el grupo de Izquierda Unida, señora Sánchez. Muchas gracias y buenos días de nuevo. Nos corresponde en esta moción debatir sobre Parque Sol, un barrio que desde Izquierda Unida hemos visitado frecuentemente en el año y medio que llevamos de mandato. Además de las visitas en las fiestas y en los distintos eventos culturales, nos hemos reunido unas cuatro o cinco veces con la asociación vecinal, la última el mes pasado, y justamente el mes que viene, en febrero, realizaremos allí una de nuestras asambleas abiertas que estamos realizando en distintas zonas de la ciudad siguiendo nuestro programa Los barrios toman la palabra. En todas estas visitas se nos han trasladado diversas demandas y reivindicaciones, muchas de ellas coincidentes con la moción presentada por el Grupo Socialista. Ahora bien, son todas las que están, pero no están todas las que son, y echamos en falta una que consideramos que es muy importante y que planteamos como enmienda de adición. No es otra que exigir que quien ostenta la propiedad del famoso chalé inacabado de Parque Sol mantenga la parcela en las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad. En concreto, se trataría por parte del Ayuntamiento, tienen ustedes la enmienda que hemos realizado, emitir una orden de ejecución que obligue a la propiedad a realizar las obras precisas para que se garantice que las edificaciones existentes no constituyen ningún peligro para los vecinos y que no ofrezca la imagen de ruina que hoy presenta una de las principales vías de acceso a la ciudad de Valladolid. Si después el propietario no las ejecuta en un plazo de tiempo prudencial, las llevaría a cabo el propio Ayuntamiento a cargo de la propiedad. Por tanto, es una propuesta que no costaría ni un solo euro al Ayuntamiento de Valladolid y, por tanto, ese no sería el problema. Además, desde nuestro punto de vista, pocos asuntos urbanísticos han sido tan estudiados como este en el Ayuntamiento. Tiene su origen en el año 1978 y el actual alcalde consideró su solución una prioridad cuando tomó posesión del cargo allá en 1995. En los últimos meses, nuestro grupo municipal ha sido muy insistente con esta cuestión porque es una reivindicación municipal y vecinal potente y lo entendemos y lo hemos traído tanto a este Pleno Municipal como al Consejo de la Gerencia de Urbanismo por el peligro, repito, que conlleva para el vecindario. Y la respuesta, la verdad, es que no ha sido satisfactoria, ya que la señora Vidal dijo estar negociando con la propiedad en base a permutar esa parcela del chale inacabado, como digo, por otro suelo edificable de propiedad municipal. Y si no se ha llegado a un acuerdo hasta ahora y no está resuelto, nos ha comentado la señora Vidal que es porque hay diferentes valoraciones por parte del Ayuntamiento y de la propiedad para ponerse de acuerdo en la permuta. Como decía anteriormente, tras estudiar el expediente, desde nuestro grupo consideramos que el Ayuntamiento no tiene por qué poner ni un solo euro en la solución del problema, ya que entendemos que en este caso no se tiene por qué negociar nada, pero sí exigir que la propiedad, como todas las demás propiedades que se encuentran en la ciudad, mantenga la parcela en las condiciones adecuadas. En definitiva, sabemos que el Grupo Socialista acepta de buen grado la enmienda que hemos presentado, pedimos el apoyo también del Grupo Popular y en la siguiente intervención me centraré en el resto de asuntos que adelanto van a contar con el apoyo del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Muchas gracias, señora Sánchez. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Pues bien, señor Puente, parece que le molesta que este Ayuntamiento esté al día en el cumplimiento de sus obligaciones de pago. No es muy normal en alguien a quien aspira ser alcalde de esta ciudad, pero desde luego sí le voy a decir que no es una buena carta de presentación presentarse ante los ciudadanos como alguien a quien le molesta cumplir con las obligaciones de pago, sea a entidades financieras, sea a contratistas, sea a proveedores, sea a quien sea. Yo lo que sí le puedo decir es que este equipo de Gobierno municipal va a seguir con esta política de cumplir con las obligaciones de pago a todo el mundo para seguir siendo referente a nivel nacional en solvencia económica. Por lo que se refiere a la moción propiamente dicha, es una moción tipo de las que se vienen presentando últimamente en relación a distintos barrios de la ciudad. Y tengo que comenzar diciendo que a pesar del dramatismo con el que suelen presentar el grupo municipal socialista este tipo de mociones, pues en esta concretamente tengo que confesar que tengo un cierto alivio después de su lectura. A la vista de la misma parece que le ha dado poco juego en esta ocasión el barrio de Parquesol. Y es que para hablar de un barrio lo primero que habría que hacer antes de poner el dedo en la llaga respecto de aquellas demandas ciudadanas es decir cómo está el barrio. Y hasta ahora pues ha habido dos intervenciones de los grupos municipales de la oposición y no se ha dicho cómo está el barrio de Parquesol, qué dotaciones de carácter social tiene, qué infraestructuras de carácter deportivo o de otra índole. Yo creo que es importante decir que Parquesol es un barrio joven con un urbanismo moderno, calles amplias, buenas comunicaciones con el resto de la ciudad, numerosas zonas verdes, dos polideportivos, piscina cubierta, centro cívico, biblioteca municipal, centro de salud, centro de acción social, cuatro centros educativos de educación infantil y primaria, tres institutos, escuela infantil, comisarías de policía local y de policía nacional, etcétera, 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 etcétera. Es decir, es un barrio bien dotado desde el punto de vista social, desde el punto de vista de ocio, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista deportivo. Siempre ha sido un barrio cuidado por el ayuntamiento, precisamente, y en los últimos años este equipo de gobierno municipal ha realizado importantes inversiones en el mismo. Es verdad, como vengo sosteniendo presupuesto municipal tras presupuesto municipal, que todas las inversiones municipales se realizan no al azar, sino teniendo un criterio, que es lograr conseguir cada vez una mayor cohesión territorial de la ciudad. Por eso, la mayoría de las inversiones van destinadas a aquellos barrios de la ciudad que más lo necesitan. Y por eso, durante el último mandato municipal, el 50% de estas inversiones han ido destinadas a las zonas norte y este de la ciudad, que son aquellas que más necesitan inversiones de este tipo. Pero ello no ha impedido que a la zona oeste de la ciudad, a la que pertenece Parque Sol, haya ido concretamente el 20,18% de las inversiones municipales realizadas durante el último mandato. Las inversiones realizadas concretamente en Parque Sol en los últimos años han sido muchas e importantes. Por citar, a modo de ejemplo, tres de ellas, mencionaré la ampliación del centro cívico, el acondicionamiento del parque del mediodía o la construcción del nuevo polideportivo Lalo García. Más de tres millones de euros solamente en estas tres inversiones. Por tanto, Parque Sol es un barrio con un gran nivel de dotaciones y servicios públicos del que todos y digo todos hemos de felicitarnos. Dotaciones que se han de mantener adecuadamente y que iremos ampliando con ambición, pero conforme nos permitan las posibilidades presupuestarias. Esto es lo primero que hay que decir sin perjuicio de que posteriormente entremos en el análisis de aquellas cuestiones que aparecen en la moción. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Señor Puente. Sí, pues brevemente en este segundo turno de intervención no he hecho mención en mi intervención inicial a la enmienda de Izquierda Unida. La vamos a aceptar. Debo confesar y así se lo trasladé a los responsables de Izquierda Unida que fue una omisión. Era nuestra intención haber traído entre las propuestas una relacionada con el chale de Antonio Alfonso pero al final nos olvidamos y no la incluimos. Por tanto, bienvenida sea completa nuestra propuesta y por tanto nos parece positiva. Señor Blanco, mire, no me molesta en absoluto que el Ayuntamiento de Valladolid haga frente a sus obligaciones. ¿Sabe lo que me molesta? La demagogia creciente con la que usted se emplea en este pleno. Mire, este año pidieron ustedes un préstamo a principios de año de 17 millones de euros y no ha terminado y no ha terminado el año y han tenido que pedir otros 20 millones de euros para hacer frente a eso que ustedes denominan tensiones de tesorería que es un eufemismo de que hay telarañas en la caja. Yo quiero que el Ayuntamiento de Valladolid cumpla con sus obligaciones pero quiero que no tenga que recurrir permanentemente a estas trampas financieras para hacer frente a ellas y desde luego aspiro a ello como concejal de la oposición y ojalá también como aspirante a la Alcaldía de Valladolid. Mire, si a usted le parece que poco juego da venir aquí a este Ayuntamiento a decirles a ustedes responsables del transporte público de la ciudad que un estudiante tarda una hora para trasladarse de un punto a otro de nuestra ciudad para llegar a su centro educativo o que un enfermo tarda una hora en llegar a un hospital la verdad es que no sé qué entiende usted que es lo de dar juego. Yo creo que no hace falta ponerse dramático creo que los datos ya son suficientemente dramáticos. Sobre eso usted no ha respondido absolutamente nada. Espero que lo haga en su segundo turno de intervención y mire y concluyo este mío nosotros no decimos cómo está el barrio de Parquesol respecto a sus aspectos positivos porque ya damos por hecho a lo que se van a dedicar ustedes en su turno de intervención. Venimos a hablar de las carencias y de los problemas que tiene ese barrio que son los que hay que resolver. Aquí no venimos señor Blanco a alabarnos sino a intentar resolver los problemas de la ciudadanía y eso pasa por hablar de ellos no por hablar solo de las cosas que se han hecho. Muchas gracias. Gracias señor Puente. Señora Sánchez. Sí, muchas gracias. Bueno, como he comentado al finalizar mi primera intervención todas las propuestas contenidas en esta moción van a contar con nuestro apoyo ya que entendemos que son un traslado de reivindicaciones vecinales y todas ellas nos parecen razonables pero también creemos que es importante en primer lugar tener una visión de conjunto una visión de ciudad y en segundo lugar jerarquizar por si acaso al equipo de gobierno le da por apoyar alguna de las cuestiones que trae el grupo socialista en su moción nosotros consideramos que hay unas cuestiones que son más importantes que otras. En ese sentido consideramos que por ejemplo es prioritario como ha comentado el señor Puente el asunto de las líneas de autobús puesto que Parquesol tiene una problemática específica al respecto en reiteradas ocasiones además nuestro grupo ha planteado la necesidad de repensar las líneas de Auvasa y en particular las conexiones con el nuevo hospital que son muy mejorables y también en el barrio de Parquesol en este barrio también nos han comentado que les trae literalmente por la calle de la amargura esta cuestión ya que no se le recibe para ver las posibles alternativas que tendría que tener estas líneas además también lo ha comentado el señor Puente la gente joven de Parquesol que la verdad es que es muy significativo el número que hay creemos que merecería que se estudiara una posibilidad para establecer algún tipo de lanzadera que fuera desde Parquesol en las horas punta a los distintos campus universitarios es decir a las escuelas universitarias y a las distintas facultades de la ciudad porque como se ha dicho se tarda una hora desde la primera parada de Parquesol hasta el campus Miguel de Libes creo que es una cuestión que hay que valorar es el caso de la línea 8 en muchos casos decía el señor Blanco que en nuestras intervenciones no hemos hablado de la situación del barrio Parquesol de qué dotaciones tiene y yo creo que es que en barrios como este el malestar del vecindario no tiene tanto que ver con la falta de dotaciones como puede ocurrir en la zona norte o en la zona este sino más bien con pequeños detalles con el descuido o con la dejadez de cosas que cuestan realmente poco y son fáciles de resolver por ejemplo señor Blanco cuando estuve usted en las fiestas del barrio le comentaron dos cuestiones de detalle porque me las comentaron a mí también que estaba al lado una que en las casetas de la plaza al retirar la feria de gastronomía se vertía el aceite en los desagües usted actuó diligentemente y al segundo día todo es justo decirlo se retiró ese aceite pero por otra parte también le dijeron una cuestión y es que en la plaza Marcos Fernández lo podemos ver en esta foto cuando se retiran cuando se retiran las casetas de las fiestas de la gastronomía es algo que ya ocurre desde hace años se dejan agujeros y no solo agujeros sino que se quedan hierros salientes en esa plaza pasean muchas personas mayores muchos niños y niñas y la asociación de vecinos y los vecinos del entorno tienen miedo de que caigan y que puedan herirse es algo que nosotros lo hemos visto como una prioridad es un detalle pero es una cuestión importante por eso lo hemos llevado el pasado 20 de julio al Consejo de Gerencia de Urbanismo y la concejala comentó que eran conscientes del problema y que actuarían en consecuencia esperamos que sigan con ese empeño de actuar en consecuencia aunque sea medio año más tarde nos gustaría también hacer una mención especial a los accesos de Río Shopping y es necesario como se comenta la moción del Grupo Socialista que haya un mejor tratamiento a los peatones pero nosotros también decimos que también a los ciclistas este problema además es muy específico y muy significativo está pensado para ir en coche nada de ir caminando o ir en bicicleta tenemos una serie de fotos que después les entregaremos en las cuales podemos ver que en los diferentes accesos hay aceras que simplemente se terminan para los peatones y por tanto no se puede seguir caminando por ellas también hay distintos accesos que están elevados y que se puede ver aquí que no puedes ir caminando ni en bici no puedes pasar la bici al otro lado esto es realmente peligroso también nos han trasladado los vecinos de la zona que en las rotondas no hay manera de pasar como decía el señor Puente no hay pasos de peatones aquí vemos a un peatón cruzando y jugándose la vida en este acceso también por otra parte como decía el tema del ciclismo es una asignatura pendiente porque aquí vemos cómo se termina un carril bici sin tener ningún tipo de sentido no se sabe dónde va por tanto consideramos que estas cuestiones hay que mejorarlas solicitamos al Ayuntamiento de Valladolid en su día también que denunciara ante la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento de Arroyo precisamente estos accesos que no aportan seguridad al entorno de hecho hay que recordar que nuestro grupo apoyó ya en el año 2011 creo que era julio precisamente un recurso que interpuso el Ayuntamiento de Valladolid contra Arroyo para que se cumpliera la norma técnica urbanística sobre equipamiento comercial de Castilla y León esta normativa dice explícitamente que la localización de grandes equipamientos comerciales tiene que favorecer pautas de movilidad sostenibles que prioricen efectivamente el transporte público y el acceso peatonal ciclista por eso apoyamos ese recurso y habiendo transcurrido más de un año pues es que no tenemos ninguna noticia por parte del equipo de gobierno de lo que ha pasado con este recurso por tanto creemos que si el equipo de gobierno estuvo también dispuesto en julio de 2011 a presentar ese recurso debería ser coherente y acondicionar el acceso porque se hace por una cuestión no de pugna con un municipio cercano sino por una cuestión de seguridad ciudadana creemos que además ese acceso se puede condicionar de la forma más barata posible pero garantizando como decía lo más importante que es la seguridad por eso me he detenido en este punto porque creemos que es prioritario para ir finalizando para no pasarme del tiempo estipulado quiero decir que esperamos que algunas de estas propuestas que desde Izquierda Unida llevamos presentando en las diferentes comisiones del ayuntamiento y que no han sido vistas con buenos ojos hoy sean vistas con esos buenos ojos y sea apoyada la moción del grupo municipal socialista miren señor Blanco todas estas cuestiones a ustedes les pueden parecer detalles pero la política municipal debe de ser eso también la política del detalle la política de la cercanía de la mejora del día a día una política clara y que sobre todo apueste por la mejora de los barrios y por la escucha la escucha es muy importante la escucha de las personas implicadas muchas gracias gracias señora Sánchez señor Blanco muchas gracias señor alcalde pues comparto con el grupo municipal de Izquierda Unida esta última afirmación los políticos estamos para eso para escuchar yo escucho a todo el mundo escucho también las demandas que realizan las asociaciones de vecinos del barrio de Parque Sol usted lo sabe me preocupo por ellas se solucionan aquellas que es posible solucionar las que no se pueden solucionar de manera inmediata pues bueno se toman en consideración para solucionarse cuando se puedan y tengo que decir que efectivamente mantengo una relación fluida con los presidentes de ambas asociaciones de vecinos y para muestra un botón recibo correos electrónicos por parte de la presidenta de la asociación de vecinos Ciudad Parque Sol con frecuencia y le puedo confesar que en muchas ocasiones agradeciendo el pues bueno el tacto como ha dicho usted el tacto del equipo de gobierno municipal con esos detalles que nos plantea y que se van solucionando paulatinamente señor Puente demagogia no es pedir una operación a corto plazo para afrontar el primer trimestre del año eso no es demagogia eso es gestión gestión para afrontar los problemas que van surgiendo día a día en este municipio de Valladolid y más en este contexto de crisis económica y no es esta operación de crédito a corto plazo una excepción que se haya hecho en el año 2013 es que es una circunstancia que se viene produciendo año tras año como consecuencia de la forma en que se financian los ayuntamientos y también el de Valladolid donde los ingresos no empiezan a entrar en el ayuntamiento hasta el primer cuando finaliza el primer trimestre del mismo hacia el mes de abril o mayo esa es la razón eso no es demagogia demagogia precisamente es hacer ver a la ciudadanía cosas que no son como está haciendo usted y es que el ayuntamiento está mal económicamente el ayuntamiento muy a su pesar al parecer a usted le tendría que alegrar si aspira a gobernar esta ciudad le tendría que alegrar pero al parecer lo que le entristece es que el ayuntamiento esté bien económicamente y pueda afrontar con normalidad sus obligaciones de pago esa es la realidad señor Puente demagogia es eso decir lo que no es y eso es lo que está haciendo usted con los ciudadanos en este tema voy a empezar diciendo otra cuestión en la que ha incurrido usted en demagogia nos trae una moción planteando una serie de cuestiones cuando hace tan solo unos días han tenido la oportunidad de presentar enmiendas a los presupuestarios municipales y de todas esas enmiendas por valor de más de 9 millones de euros ninguna ni una sola se refería a la solución de los problemas que trae hoy aquí es difícil entender cómo hace 20 días no les preocupaba nada al barrio de Parque Sol y cómo las ha pasado a preocupar tanto ahora no es eso demagogia señor Puente ustedes señores del grupo socialista nos traen no nos traen hoy aquí problemas con mayúscula de un barrio se lo ha dicho el grupo municipal de Izquierda Unida cuando ha hablado de que el malestar del vecindario es por pequeños detalles no nos traen problemas con mayúscula nos traen actuaciones de mejora sobre unos buenos servicios ya existentes peticiones de mejora que legítimamente solicitan las asociaciones del barrio porque para eso están para procurar la mejora de su barrio pero claro una cosa son las asociaciones de un barrio que centran su atención en las mejoras de su entorno más próximo y otras las de un partido que aspira a gobernar la ciudad ¿de verdad creen que se puede decir que sí a todo lo que le pide cada colectivo de la ciudad? ¿no les parece que alguna vez habrá que priorizar? ¿en serio creen que se puede gobernar una ciudad cambiando de idea cada 20 días? en estas visitas suyas barrio a barrio les está pasando lo mismo que a sus compañeros de partido a nivel nacional y es que en cada lugar al que van apuestan por una cosa distinta apuestan justo por lo que interesa oír a los que allí están en ese preciso momento corren el riesgo de que ya nadie les tome en serio piénselo el transporte público de Valladolid es ahora y ha sido siempre un servicio de calidad reconocida en toda España es un modelo a imitar que cuenta con unos recursos y unas prestaciones de primer orden en toda la ciudad y en Parquesol también los ciudadanos de Parquesol los vecinos de Parquesol tienen dos posibilidades de llegar al hospital Río Ortega y al campus de la universidad lo pueden hacer de manera directa y lo pueden hacer a través de transbordo con un transfer que por cierto en Valladolid es gratuito y no tardan los estudiantes una hora en llegar a la universidad señor Puente tardan poco más de media hora consulte la página web ya verá como es así el ayuntamiento tiene una preocupación constante por el transporte público y dedica a este servicio más de 13 millones de euros al año para financiar su funcionamiento a los que hay que sumar los que correspondan a la renovación de la flota de autobuses aunque la política de transporte público es una prioridad del equipo de gobierno no es la única y aquí también hay que establecer criterios razonables de calidad de servicio y prioridades en la asignación de recursos por tanto el transporte público es un servicio de ciudad no de barrio no se puede dotar a un barrio sí y a otro no de servicios diferentes quiero referirme a la cuestión del centro de personas mayores ustedes en su moción dicen algo que no es cierto y es que el centro de jubilados y prejubilados se mantiene solo con las aportaciones de estos no lleva el ayuntamiento de Valladolid haciendo aportaciones desde hace muchísimos años concretamente en el último año 30.000 euros pero ya como ya les han anticipado oportunamente a partir de este año 2013 el ayuntamiento de Valladolid se hará al frente de la gestión de este centro por tanto no tienen que tener esos vecinos inquietud alguna al respecto y por lo que se refiere a la construcción del centro de personas mayores efectivamente es un compromiso de este equipo de gobierno asumido por el alcalde pero no como usted dice en programa electoral sino en el consejo abierto que se celebró en el barrio de Parquesol pues bien pues bien ese centro de personas mayores ese compromiso se mantiene pero el mandato municipal dura cuatro años por tanto dejemos que transcurran estos años y a la vista de las disponibilidades presupuestarias así se actuará sí quiero decirle también que habrá que estar muy atentos a la futura ley de administración local y a la delimitación competencial que acerca de los servicios sociales en ellas establezca no sea que en el futuro los ayuntamientos no puedan llevar a cabo actuaciones en materia de servicios sociales y estas escenas encomendadas a otro tipo de administraciones en cualquier caso este equipo de gobierno municipal se caracteriza por cumplir con sus compromisos electorales y en este caso no va a ser una excepción y por lo que se refiere a los jóvenes sí señor alcalde ya termino por lo que se refiere a los jóvenes disponen de un espacio joven en el matadero los jóvenes de Parque Sol y los de todo Valladolid y es que además desde la concejalía de acción social se afronta un programa el programa Vallanoche con una gran aceptación entre los jóvenes de la ciudad lo que no pueden pretender ustedes ni nadie es que se construya un espacio joven en cada barrio de la ciudad no es esa la estrategia municipal a este respecto sin perjuicio de que si las disponibilidades presupuestarias lo permiten esté contemplado el proyecto de construir un nuevo espacio joven pero no en cada barrio sino concretamente como ya hay uno en la zona sur en la zona norte de la ciudad para atender al mayor número de jóvenes posibles el resto de los problemas que ustedes plantean jardinería poda de ramas etcétera etcétera son actuaciones ordinarias del equipo de gobierno municipal que se vienen desarrollando con total normalidad sí que llama la atención la habilitación de pasos de cebra ustedes quieren que el ayuntamiento de Valladolid ponga pasos de cebra en un espacio que pertenece al término municipal de arroyo de la encomienda si quieren ustedes que los ciudadanos de Valladolid lleguen con facilidad a Río Soping que su grupo municipal el socialista en el ayuntamiento de arroyo de la encomienda plantee esta circunstancia pero el ayuntamiento de Valladolid no puede actuar en el término municipal de arroyo de la encomienda le niego la mayor ni excesiva velocidad de circulación en el barrio de Parquesol ni celebración de carreras nocturnas ni una sola queja a este respecto ni en el 010 ni en la policía municipal en definitiva su moción señor Puente es oportunista no la contemplaron ni una sola de estas cuestiones en sus enmiendas al presupuesto municipal por ello las vamos a rechazar muchas gracias muchas gracias señor Blanco para cerrar el debate señor Puente si se esperaba usted dramatismo por mi parte decía que se esperaba usted dramatismo por mi parte y ha hecho usted una intervención poco menos que lacrimógena mire yo no quiero convertir el debate sobre un barrio en un debate sobre el estado de financiación del ayuntamiento de Valladolid pero lo cierto señor Blanco con esa demagogia creciente que usted emplea es que ustedes cada vez piden antes el préstamo ese que necesitan este último ya no le han pedido a principios de año lo han pedido en diciembre es decir cada año anticipan anticipan el préstamo para hacer frente a las tensiones de tesorería y segundo me cuesta entenderlo teniendo en cuenta que está en marcha la cuenta tributaria ¿qué pasa? que eso no facilita los ingresos del ayuntamiento de una manera más periódica porque es que ya los impuestos los ciudadanos no los pagan en una fecha concreta los pagan como consecuencia de la cuenta tributaria a lo largo del ejercicio algo pasa en el ayuntamiento de Valladolid que ustedes se niegan a reconocer en fin mire una de las ventajas que tiene trasladar este tipo de actuaciones al ayuntamiento es que por fin estamos consiguiendo identificar frente a los ciudadanos a los concejales de barrio ahora ya sabemos que el que se ocupa o ya lo saben nosotros lo sabíamos los ciudadanos de Valladolid saben que el que se ocupa del barrio de Parque Sol es usted y si usted mantiene como dice ese contacto tan fluido con las asociaciones del barrio no entiendo su sorpresa en relación con la moción que nosotros traemos si es lo que le plantean las asociaciones de barrio continuamente por ejemplo mire en relación con el transporte público hay una cosa que nosotros no decimos en la moción pero que vamos a decir aquí en el pleno ¿cuántas veces han solicitado los vecinos de ese barrio le han solicitado a usted y al gerente de Aobasa una reunión para tratar los problemas del transporte público? Ninguna miente ah usted no ah bueno pues entonces no le dan traslado a usted en el ayuntamiento de las propuestas que se registran por parte de las asociaciones de ese barrio porque se han registrado en los tres últimos años multitud de solicitudes se ve que el gerente de Aobasa que debe cobrar poco por atender las obligaciones de su cargo no tiene tiempo para reunirse con los vecinos de Parque Sol que por cierto entiendo entiendo que deben ser atendidos si no es por usted por el concejal de barrio al menos por el responsable de las líneas de autobús de Valladolid me dice usted que hago demagogia y al tiempo me recuerda que nosotros en nuestras enmiendas presupuestarias no hicimos mención a las propuestas que hacemos en nuestra moción de hoy explíqueme cuál es la exigencia presupuestaria que plantea mejorar el servicio de transporte público que presta Aobasa en el barrio de Parque Sol explíqueme si hace falta algún tipo de consignación presupuestaria usted cree que hace falta o simplemente hace falta ponerse a pensar sentarse con los vecinos le ha dado tres minutos más al señor Blanco del tiempo pero le ha avisado igual que a usted al minuto y medio bueno yo creo que le ha avisado a usted a los tres minutos pero en fin mire hay una cosa que no le puedo pasar por alto y es que dice usted que nosotros vamos de reyes magos y que gobernar es priorizar es decir que no a algunas cosas que no se puede decir que sí a todo que hay que priorizar pues mire priorizar para nosotros es decir que sí a las necesidades de un barrio y no a los caprichos personales de ningún amigo por ejemplo es decir que sí a los vecinos que reclaman un centro de personas mayores en Parque Sol y decir que no a los amigos de la catedral decir que no a los talleres del Pinar a los amigos de los talleres del Pinar o decir que no a Fafín cuando nos regala unas yeguas o es decir que no al empresario de la plaza de toros cuando nos pide financiación para un cartel de postín eso es priorizar para el Partido Socialista Obrero Español de Valladolid se ve que ustedes tienen otro orden de prioridades completamente distinto y mire no somos tan burros el paso de cebra que le estamos planteando está en una rotonda que pertenece al término municipal de Valladolid no de arroyo de la encomienda ¿cree usted que vendríamos nosotros con una propuesta de ese tipo? si no hemos hecho alusión a la bici que plantea Izquierda Unidas porque efectivamente se corresponde con el trazado de arroyo de la encomienda estamos de acuerdo con ellos y entendemos que en esa comunicación que debería haber en el Alfoz de Valladolid se deberían en la comunidad urbana esa que de momento no arroja ningún resultado favorable se deberían afrontar este tipo de cuestiones y recordarle una cosa mire es verdad que se hizo la propuesta en el Consejo Abierto del Centro de Mayores pero también en el programa electoral del Partido Popular aquí lo tengo Centro de Mayores en la rondilla Parque Sol y zona centro dotadas de unidad de estancias diurnas esto dice el programa electoral del Partido Popular concluyo señor señor presidente simplemente recordarles tema de poda cosas muy cotidianas ya sabemos que no hay hojas en invierno pero fíjense ustedes estos árboles el día en el que le crezcan estas farolas no sirven para nada o por ejemplo la situación del parque del reloj que francamente deja mucho que desear o la situación del pavimento de algunas de las calles del barrio completamente levantadas es decir el barrio señor Blanco tiene sus necesidades atiéndanlas ustedes si no es ahora por lo menos tomen conciencia de ellas o que al menos públicamente se conozcan a través de este tipo de iniciativas muchas gracias muchas gracias señor Puente admitirá que he tenido más paciencia con usted que con los demás teniendo en cuenta además que a ser el autor de la moción ha tenido tres minutos de prima con lo cual tres y cuatro son siete respecto a lo que han tenido los demás pero vamos tranquilidad entiendo que por su intervención acepta la enmienda que ha planteado de adición el grupo de izquierda unida y por lo tanto al igual que hicimos en el caso anterior sometemos a votación la moción presentada con la enmienda incorporada votos a favor de la misma votos en contra decae con doce votos a favor y diecisiete votos en contra